Desde el fin de semana, la Sala Luisa Albert Calorente de la Casa Municipal de Cultura está ocupada por una singular exposición dedicada a los TVOs en su versión de cómic y sobre todo de cómic underground. Es una colección reunida desde hace años por Antonio Real, que se aficionó al género al acabar el servicio militar, cuando se daban a conocer movimientos contestatarios de finales de los 60 y los 70 del siglo XX. El subterráneo, el crítico, el bueno, este es el bueno. Los otros son, como hemos ido viendo, nada, ya, nada, ya japoneses que no nos dicen nada, mucho manga y todo eso, pero de crítica social y eso, cero. Nada de marginal. El concejal de cultura presentó esta exposición como una oportunidad de conocer un movimiento cultural de importancia en los años 60 y 70, aunque las condiciones de la edición de historias ilustradas ha cambiado. Actualmente, la novela gráfica monotemática ha alcanzado otro tipo de relevancia. Los dos ejemplos más recordados son Persépolis, de Irnaí Majarne Satrapi, o Maus, de Art Spiegelman, premio Pulitzer 1992. Maus fue premio Pulitzer y, de hecho, esto ya muestra como una buena historia, de igual que esté sustentada solamente en lo que es el lenguaje escrito, como puede ser apoyado en una historia gráfica, puede ser de una gran calidad literaria, y tenemos hoy día, es verdad, lo que decía Antonio, por otro lado, lo que es el cómic, en realidad, es exclusivamente el cómic, pero lo que es en historias gráficas, desde ahora a 15 años sí que tenemos una variedad de contenidos y de calidad. Lo cierto es que ha ido cambiando la edición de las viñetas, también lo que ha ido cambiando es la sensibilidad de las instituciones y del público. De la censura, y la peor censura es la de uno, como sabemos, ¿no? Censurarse uno mismo. Pero bueno, existe la vida. Había menos censura, cuando salió la democracia esta que dicen estos, que ahora, ahora hay más, ahora están todos dando la leña de Cristo. Y en los 75 y 76 había menos censura que ahora. Y así hemos ido, de decadencia en decadencia. Por como decía Antonio, la reflexión, como en los 60 y los 70, había mensajes, tanto en lo político como en lo sexual, que levantaban menos arpullidos que lo que puede levantar hoy día. Y es verdad que, siendo underground, que no era para masas, pero sí es verdad que tenía una clientela fija y una edición, publicación y distribución que hoy día puede ser difícil. La original colección, que se expone en el salón de la primera planta de la Casa de Cultura, es una selección de copias de portadas y viñetas realizadas por Real o ejemplares completos de aquellos TVOs y novelas ilustradas. Todo procede de una colección personal en la que destaca la escuela underground americana con personas como Fabulous, Brick Brothers o El Gato Frit. Obras de artistas como Sheldon O'Cramm. Esencial. Básicamente son todos. Pero bueno, Robert Crum, para mí es el grande, ¿no?, de los norteamericanos. Robert Crum es un genio muy crítico también con la sociedad. Tiene muchos TVOs que pone muy verde a donde vive, en la sociedad que vive norteamericana, un grande. Y luego ya te digo, ya están, pues los catalanes también interesantes. También pueden conocerse cómics más convencionales, dedicados a la ciencia ficción o al terror. Y la escuela española está bien representada por revistas como El Víbora o Cairo, que dieron a conocer a personajes de los 70 muy peculiares. Uno, Makoki, hasta tuvo su canción. Makoki, Makoki, Makoki es cojonudo, el enemigo público número uno. Makoki, Makoki, Makoki es cojonudo, el enemigo público número uno. Makoki. El personaje de Makoki es un delincuente. Makoki es un personaje que nos mete los bajos fondos del barrio chino de Barcelona, con sus amigos y tal. A mí siempre me han interesado los bajos fondos, porque son los que tienen algo que decir. Nos demostraban, nos decían una sociedad un poco rara que pasaba y que no lo veía la gente, ¿no? Porque además a los medios no les interesaba tampoco sacar aquella, digamos, suciedad de alguna manera, ¿no? En fin, una interesante muestra para recordar a personajes, artistas y argumentos que marcaron una época y que formaron parte de la génesis de la famosa movida de los 80. Puede visitarse hasta el día 4 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!